... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana Estos programas se emiten en Alicante 96.1 Asturias 89.6 Cartagena 99.6 Castellón 102.0 Coruña 103.0 Elche 107.7 Elda 88.4 La Rioja 92.5 Madrid 98.6 Murcia 90.0 Salamanca 90.3 Valladolid 105.5 Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7 Y Zaragoza 91.7 Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes en Madrid en Madrid en Madrid Radio Viva 101.2 en Badajoz Radio Vida Extremadura 107.4 en Valladolid Radio Nueva Vida Radio Renuevo La Voz de la Cristianización 89.7 que está en Santo Domingo República Dominicana También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapilca de Ecuador y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador se suma pero ya en formato internet Voz de Vida Radio que lanza estos programas desde Sabadell Cataluña España A todos y a los que puedan irse sumando bienvenidos agradeceremos vuestros comentarios sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros muchas gracias Hola de nuevo viajamos hasta América del Sur en programas anteriores con otros escritores olvidados de España y América hemos estado en Colombia en Argentina en Cuba y ahora visitamos la República del Uruguay y lo vamos a hacer para contaros parte de la vida y leeros algo de los escritos de José Manuel de León es contemporáneo es verdad que yo no he tenido un trato personal con él aunque sí hemos tenido no solamente hermanos en la fe comunes sino también amigos que sí le trataron y que sí supieron y escribieron de él el primero al que quiero referirme es al pastor de la primera iglesia evangélica bautista de Montevideo el argentino Guillermo Milobán que además fue durante muchos años un prolífico escritor y director de la sociedad bíblica en el Uruguay él en un texto que ocupa a modo de presentación tres páginas del libro escrito por José Manuel de León al que vamos a dedicar todo este espacio y el que venga si Dios quiere por qué abracé el sacerdocio y por qué lo dejo en este libro impreso en rodo terminó de imprimirse el 5 de noviembre de 1959 el citado pastor bautista Milobán escribe predica así como escribe vehementemente de allí estas páginas a pocos meses de su conversión al evangelio numerosas iglesias evangélicas del Uruguay lo han usado para que diera su testimonio Dios está bendiciendo ricamente su ministerio y confiamos que continuará usándolo para la gloria de su nombre a él y a estas páginas que llegarán seguramente donde él jamás podrá llegar y que van con nuestra oración y alabanza al Señor en nuestros corazones porque su brazo como dice el profeta Esaías 59 1 no se ha acortado para salvar precisamente esta obra que estamos citando se recoge una foto donde nuestro protagonista está en el púlpito y tiene este pie de foto el reverendo José Manuel de León dando testimonio de su conversión al evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el templo de la primera iglesia evangélica bautista de Montevideo el 31 de julio de 1959 con nuestro colega el pastor Milobalme encontrado en varios países no en tierras uruguayas que no he podido visitar a continuación de esta presentación nos encontramos en la obra que nos da el contenido un prólogo el prólogo está firmado por el reverendo Samuel Vila un prolífico autor fundador de Clie y autor de A las fuentes del cristianismo La religión al alcance del pueblo Fe y razón Pruebas tangibles de la existencia de Dios Pensar y creer y tantas y tantas otras obras el prólogo ocupa seis páginas José Manuel de León es como concluye don Samuel a quien tantas veces hemos tratado en España José Manuel de León rota sus ataduras pudo dedicarse a escudriñar ya no solamente las sagradas escrituras con la sed y el afán espiritual que le movió en sus últimos meses de sacerdote católico sino también las páginas de la historia la historia tal como es no tal como se la presentaron en las aulas del seminario pudo bucear hondo y sin trabas en la teología cristiana y en la formación de los dos más católicos dándose cuenta de un modo cada vez más claro de muchas cosas que a un sacerdote católico le es difícil de ver el relato de estos importantes hallazgos espirituales forman el contenido de estas páginas que no dudamos han de interesar profundamente al estudioso lector digamos aquí oyente amante de la verdad quiera Dios que ellas sirvan para iluminar espiritualmente a muchos que el fenómeno espiritual de la conversión a Dios no a una iglesia determinada la realidad del nuevo nacimiento del cual decía Jesucristo que nadie entrará en el reino de los cielos sin poseerlo pueda ser experimentado por el atento digamos oyente que de veras desea ver asegurado su porvenir eterno que Dios tenga a bien usar para tan benéfico y glorioso objeto estas selectas páginas repletas de sinceridad y de sana doctrina la página siguiente en este caso la 13 da origen a la introducción y luego va desarrollando toda su experiencia en la gran primera parte de la obra y en el capítulo primero juventud sin rumbo con el texto de salmo 119 9 con que limpiará el joven su camino guardando tus palabras nuestro autor va a contarnos una experiencia triste dramática de tantas y tantas que se escribieron sobre la guerra civil española las consecuencias derivadas de la guerra civil española de 1936 cambiaron el rumbo de mi vida durante tres años el suelo español se vio enrojecido por la sangre de sus hijos entre ellos coloco a mi padre quebrantada su salud por las privaciones sufridas en las cárceres rojas de Madrid moría a los pocos días de ser liberada la capital española fue el 14 de julio de 1936 cuando yo lo vi por última vez lejos estaba yo de pensar que aquel beso de despedida sería el último a los cuatro días estallaba la revolución contaba 11 años había cursado el primer año de bachillerato y al sentir las primeras manifestaciones revolucionarias mi corazón se alegró de mis pocos años solo veía las ventajas que de momento traía la revolución durante una temporada no iría más al colegio esta era la ilusión del momento sin pensar que aquel acontecimiento había de influir eficazmente en mi porvenir en febrero de 1937 mi madre y mi hermano Félix lograron salir de Bilbao un barco inglés los condujo a Francia jamás volveríamos a reunirnos en familia en el mes de octubre del mismo año fue admitido como alumno interno en el colegio de Escolapios de Logroño para seguir los estudios de bachillerato en el capítulo 2 titulado preparando el sacerdocio al pie de este título reproduce cómo predicarán si no fueren enviados de la epístola de Pablo a los romanos capítulo 10 y verso 15 nuestro autor dice el 7 de septiembre de 1942 ingresaba en el noviciado de los Escolapios en Peral de la Sal provincia de Huesca añadiendo el 24 de octubre de 1943 si mal no recuerdo emitía mis votos religiosos de pobreza castidad obediencia y enseñanza pasando a continuación al monasterio de Irache para cursar filosofía en este mismo capítulo añade terminados los estudios de filosofía debía pasar al teologado de Albenda situado a 13 kilómetros de la ciudad de Logroño fue el primer año de estancia allí el más horrible de mi vida religiosa avanzando en este libro llegamos al capítulo 3 dedicado a sacerdote y maestro y una cita del libro de los reyes y lo elegí para que fuera mi sacerdote con este versículo de la Sagrada Escritura fueron impresos los recordatorios de mi ordenación sacerdotal verificada en Barbastro el 24 de septiembre de 1949 enemigo de toda pompa externa y ritualista me resistía a solemnizar la primera misa pero los compromisos familiares y la costumbre me obligaron a ceder cantando la primera misa el día 3 de octubre en aquel mismo año destinado al colegio de Calasancio de Zaragoza en él permanecí cinco años ocupando distintos cargos y alternaba mis responsabilidades directamente con los escolapios con estudios de filosofía y letras en la Universidad de Zaragoza desde allí o allí puede y tiene y reproduce una carta dedicada a él en aquel monasterio donde ejercía dice que permaneció un año exacto en septiembre del año siguiente mis superiores guiados de nuevo por el Espíritu Santo decidieron mi traslado a Zaragoza pero esta vez al colegio de Santo Tomás sigue con los incidentes de su vida eclesiástica y habla de cómo sus exámenes de filosofía debían celebrarse no en Zaragoza donde estudiaba sino en la Universidad de Madrid a lo que se opusieron sus dirigentes sigue contándonos el gran descubrimiento que va a hacer en ese tiempo de sacerdote católico de la Biblia en circunstancias que no es necesario detallar ahora él termina llegando al Uruguay el cual después de varios incidentes y de sortear dificultades obtuve con fecha del 8 de diciembre de aquel mismo año durante el cual continué en la Universidad ejerciendo el ministerio sacerdotal ya dentro de la ley y con el permiso del arzobispo de Barcelona capítulo 4 está dedicado a rumbo a América y la cita bíblica es de Jod 7-8 los ojos de los que me ven no me verán más tus ojos sobre mí y precisa que el 2 de febrero de 1958 embarcaba en el puerto de Vigo rumbo a América ajeno completamente a la idea de que al año escaso yo habría de abrazar el Evangelio siendo en adelante calificado con el apelativo de protestante nombre que tan mal suena a los oídos de un español y de los cuales tan bajo concepto tenía yo en aquellos momentos seguimos contando su narración o haciéndonos llegar su narración con las palabras suyas el 16 de febrero desembarcaba en Montevideo siendo la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios en Rocha mi nuevo destino allí es donde empieza su camino de Damasco en el capítulo 7 titulado hacia el Evangelio va a ser seguido del capítulo 8 noche oscura al pie de título aparece el Evangelio de Juan 8 43 por qué no entendéis mi lenguaje por qué no podéis oír mis palabras mi predicación recomendando insistentemente a los fieles que leyeran las santas escrituras y el uso constante de las mismas revolucionó los espíritus hubo quien claramente me dijo usted es protestante porque le pregunté los testigos de Jehová también van por las casas recomendando leer la Biblia lo mismo que los evangelistas entonces contesté que si el recomendar la lectura de la Biblia es señal de protestantismo hemos de decir que Benedicto XV fue protestante ya que no sólo recomendó su lectura sino que la quitó del índice de libros prohibidos donde Pío IV en 1564 la había puesto prohibiendo su lectura Pío X debió de ser protestante ya que también recomendaba la lectura de la Biblia junto con la comunión diaria como los medios más eficaces para santificar las almas su biblioteca nos comenta allí en Uruguay tenía unos 300 títulos y confiesa que ninguno de ellos era la Biblia el contacto con la Biblia va a poner una nueva tarea en frente de él y así en la página 79 de este libro dice también recibí del pastor evangélico Otto Nelson hombre lleno del Espíritu de Dios y profundo conocedor de las Escrituras la entrevista con sus superiores iba cada vez aclarando su futuro al día siguiente recibí la visita del pastor Otto Nelson que me decía lea la palabra de Dios hermano me dijo ella no puede fallar pues cuando los cielos y la tierra pasen las palabras del Señor procurarán para siempre y él nos dice en su palabra clama a mí y yo te responderé juntos oramos al Señor y aquella plegaria sencilla dirigida al Padre por medio de Jesucristo arrancó lágrimas de consuelo dando paz a mi alma qué diferentes maneras de proceder el primero aparentemente por su vestimenta más ministro de Dios considerado y estimado por los hombres a la puerta del convento le esperaba un coche último modelo incapaz de dirigir una oración o exhortar a poner la confianza en Dios esto se suele reservar para los grandes solenidades cuando vestidos de sus ropajes causaban más sensación entre los incrédulos alude a una entrevista con su obispo y habla después del contraste con la visita que terminaría desencadenando su abandono de la iglesia de Roma del pastor Nelson escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios en Radio Luz de la Iglesia en Radio Luz Gracias.